...exterior y turismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de las Mujeres y Poblaciones Vulnerables presentaron la película Voces en el Silencio, cuyo tema central es la violencia y explotación sexual infantil. La película de 30 minutos de duración grabada en Calle de Canta, Lima y Callao presenta la colofriante problemática de la explotación sexual infantil en nuestra sociedad, donde muchos niños y adolescentes son despojados de su derecho. La película narra la historia de una adolescente de un poblado de la sierra que es vendida por su padre y llevada por tantas personas hacia un bar donde es explotada sexualmente junto a otras niñas. Aquí la adolescente empezará una lucha por su vida en el terrible mundo de la trata de personas, violencia, droga, muerte y explotación. Hoy se presentó esto a través de la fundación, tuvieron buenos actores como Teddy Guzmán, así mismo la película dirigida por Juan Carlos Ogane y la producción de Juana Guerra. Pero esta no es una película, porque ya estamos en la... Esta no es una película, esta es la realidad. Estamos con el más buscado últimamente, con el señor Audaz.